El amor es el agua infinita, de veneta fluyendo pura vida El río libre es mi sangre, mi sangre roja es el camino El amor es el agua infinita, de veneta fluyendo pura vida El río libre es mi sangre, mi sangre roja es el camino Por mi vida voy agradeciendo, me das la fuerza, padre, sigue caminando Escúchame, a ti yo te llamo, oh cantanca, abuelas y abuelos Con mi familia voy agradeciendo, restamos a la vida, juntos vamos curando Escúchanos, estamos llamando, oh cantanca, abuelas y abuelos Canta a la luna y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol Canta a la luna y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol Canta a la luna y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol Mi aliento es mi rezo, con el agua del amullo voy llegando En mis venas tus ríos corriendo, mi sangre roja es el camino Mi aliento es mi rezo, con el agua del amullo voy llegando En mis venas tus ríos corriendo, mi sangre roja es el camino Por mi vida voy agradeciendo, me das la fuerza, padre, sigue caminando Escúchame, a ti yo te llamo, oh cantanca, abuelas y abuelos Con mi familia voy agradeciendo, rezamos a la vida, juntos vamos curando Escúchanos, estamos llamando, oh cantanca, abuelas y abuelos Canta a la luna y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol Canta a la luna y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol Canta a la luna y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol Canta a la luna y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol Y a la madre tierra, cantando vueltas al padre sol